Sí, lamentablemente se repiten los episodios de envenenamiento. Nos avisaron que hace una semana atrás en la plaza habían envenenado dos animales, tratamos de averiguar y nadie nos daba ciencia cierta si había sido o no, después confirmamos que sí. Esta mañana estábamos hablando con un veterinario por el tema de unas castraciones, nada que ver, y nos avisa que estaban llegando tres perros envenenados del Paseo Parque. Dos murieron en el acto y uno murió más tarde. Por la sintomatología estaban envenenados con un fosforato. A su vez, cuando nosotros hacemos público este hecho, nos empiezan a denunciar que en casas aledañas al Paseo Parque y en quintas aledañas habían tirado veneno dentro del hábitat, dentro de su casa, no es que habían sido envenenados en la calle. Entonces ya no se está respetando el animal público. Yo no estoy de acuerdo en que maten a ningún animal, menos aún los animales domiciliarios, que son parte de la familia. Es más, animales que nosotros que llamamos comunitarios, callejeros, la gente los está reclamando, porque son animales del barrio, que todo el barrio los quiere. Los están reclamando y nosotros no sabemos ni dónde fueron a parar. María Eugenia, ¿se hizo alguna investigación posteriormente a los primeros casos que habíamos dado a conocer? Hicimos la denuncia policial, quedaron en averiguar, y como se había frenado todo, lo tomamos como un hecho esporádico. Y dijimos, bueno, acá quedó, se hizo la denuncia, se hizo público, por ahí. No, pero evidentemente la persona o las personas que lo están haciendo no tienen ningún respeto por la vida, ni por la vida de los animales, ni por la vida de las personas. Exacto, porque esto es un peligro también para todos aquellos que estén en la zona de la aledaña, que se acerquen a esos sitios donde estuvo el veneno. Hay perros de 14, 15, 30 kilos que han muerto. Una criatura puede llegar a tener ese peso. El veneno no discrimina si es un perro, un gato o una persona. Actúa sobre el organismo. Al actuar sobre el organismo, a todos los afecta de la misma manera. Si a un perro de 15 kilos los mató en 5 minutos, el chico no llega al sanatorio. El tema es que el perro, porque aparte es una muerte horrible, tienen convulsiones, parálisis intestinal, realmente la pasan muy mal. Cuando ese animal está en el episodio, vomita y defeca por el mismo acto reflejo. No sabés a dónde vomitó y a dónde va un chico, lo toca y el veneno sigue activo. Entonces, de hecho los veterinarios recomiendan que el animal se lo queme. Se lo queme. Es decir, cuando quedó en el paseo parque o quedó en la plaza, contamina todo el área. Y ahora, yo no sé qué se necesita. Que muera un chico o que se enferme un chico para que tomen cartas en el asunto. Ustedes hoy es sábado, están aquí frente a la comisaría, vienen a hacer la respectiva denuncia ante lo que ustedes estuvieron vivenciando en el día de hoy. Sí, venimos a hacer la denuncia por segunda vez. Invitamos a toda la gente que le hayan matado a los animales que vengan a hacer la denuncia. Necesitamos, aparte hay una cosa, cualquiera puede venir a pedir que se aclare la situación. Disculpen, estoy muy nerviosa porque realmente no es lindo ver animales en esas condiciones. Nosotros como proteccionistas hacemos todo lo posible para que los animales estén bien, para que la sociedad esté bien, que la convivencia animales-personas sea lo más óptima posible.